Mizar nació en el 2013 y hasta el día de hoy es una línea de productos naturales y orgánicos. Mizar nace de una gran oportunidad porque a nivel internacional lo que es la cosmética natural y orgánica y botánica tiene un gran auge porque el cuido de la piel ahora se ha demostrado que todos los químicos también pueden ser absorbidos por medio de la piel. Entonces el mundo está sobre los ojos de este tipo de cosméticos o de productos que nosotros estamos conectados a diario. Las esencias han despertado el interés ya que resulta llamativo por su amplia variedad de aromas. La creadora de Mizar nos cuenta cómo inició este negocio y qué la motivó a proyectar la marca. Surgió la oportunidad cuando ganamos el premio de innovación y ciencia en el 2014, que es promovido por la vicepresidencia. Ganamos primer lugar con la diversificación agroindustrial para la cosmética natural y orgánica. Ya tenía 600 productos formulados porque cuando empiezas a hacer una cosa y te apasionas tanto no hay quien te detenga. Eso es lo que pasa con un, normalmente lo que pasa con un emprendedor. Desde su casa realiza su trabajo en cuanto al diseño y estilo se refieren. Bueno, estamos posicionando como casa diseñadora de cosméticos y fragancias. Somos la primera casa diseñadora. Nos contratan empresas importantes para diseñarle ya sea un aroma o un cosmético para su spa. Entonces los olores no son aromas, sino recuerdos que estamos desarrollando durante el tiempo. Y a eso es a lo que nos dedicamos. Mizar es elaborado por un pequeño grupo y empresas que hacen posible que este producto sea de calidad. La visión que nosotros tenemos es que utilicemos la materia prima de los recursos agroindustriales del país para ubicarlo dentro de los rubros de cosmética a nivel internacional. Tenemos alianzas estratégicas con empresas que nos proveen el servicio para llegar a esta calidad de producto. Invito a las personas que no nos conocen a que vayan a Mizar Organic Beauty o Mizar Skin Care, arroba Mizar Skin Care en las redes sociales. Mizar Skin Care en las redes sociales.